Hola lunáticas y lunáticos, hoy les traigo un nuevo video. Clara Chia, la actual pareja de Gerard Piqué, sería nada más y nada menos que un varón, tal como lo oyen. El mundo de las redes sociales se vio envuelto por esta noticia de que Clara Chia Martí, la novia de Piqué, en realidad sería un hombre que se sometió a un cambio de género, para volverse una chica trans y el escándalo se ha desatado. Si quieres conocer todos los detalles no olvides quedarte a ver todo el video. El día de hoy te presento, el oscuro secreto de Clara Chia que ya salió a la luz. A través de la plataforma de TikTok, han empezado a surgir los fuertes rumores que precisan que Clara Chia es una chica transgénero y los internautas quedaron en shock, pues jamás esperaron esta noticia por parte de la nueva novia de Piqué. ¿Cuál es la verdadera identidad de Clara Chia? La noticia sobre el género de Clara Chia ha conmocionado a más de uno, y cada vez se genera más información, como la última que precisa que Clara Chia se llama en realidad Esteban Chia. Él era un hombre común y corriente, pero con muchos deseos de ser mujer. Todo hace indicar que no solo se cambió el nombre de Esteban a Clara, sino que también tiene varias cirugías que han complementado su deseo de convertirse en mujer. Y no solo eso, Gerard Piqué sabe que Clara Chia es una mujer trans, y esto no ha sido un impedimento para su amor, ya que por el contrario el jugador le ha estado ayudando económicamente con sus últimas cirugías. En las redes sociales continúan divulgándose las pruebas que exponen la verdadera identidad de la mujer trans por la que cambiaron a Shakira. De inmediato el rumor se ha viralizado en todo el mundo y muchos están buscando respuestas a sus interminables preguntas sobre la misteriosa novia de Piqué, Clara Chia. De momento no se conoce quién filtró esta información, así como las pruebas, pero se cree que tuvo que ser alguien muy cercano a la catalana, pues incluso se han mostrado las pruebas de identidad de Esteban, el nombre masculino de la novia de Piqué. Además, los rumores aseguran que Clara Chia no tendría realmente 23 años como se ha dicho, sino que se viene especulando que la joven tendría más años de los que dice tener. Sin embargo, esta teoría no cuenta con ninguna prueba. ¿Piqué salió del clóset? El exfutbolista español Gerard Piqué está nuevamente en el ojo del huracán y esta vez no es por Shakira, sino más bien por su novia Clara Chia. Una serie de rumores desatados semanas atrás afirman que Clara Chia, su nueva pareja y la mujer por la que dejó a la cantante colombiana, sí es un hombre. Tras esto varios medios dedicados a la farándula afirman que el español salió del clóset al relacionarse con la joven de 23 años. Además, se afirmó que el exfutbolista es consciente de la condición de su novia y que le estaría apoyando en todo el proceso de transformación. Después de revelarse esta noticia, diversos videos publicados en YouTube aseguran que con esto, el padre de Sasha y Milan ha salido del clóset. No obstante, esto no podría confirmarse de ninguna forma, ya que de todas maneras Clara Chia ahora tiene un aspecto físico de mujer. ¿Piqué planea contraataque en contra de Shakira? Muchas cosas han pasado con el tema de separación del exfutbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, anunciado en junio del 2022, tema que todos los días entrega varias informaciones. Pues la semana pasada la barranquillera pidió a los medios de comunicación respeto para ella y sus hijos en su nueva etapa y vida en la ciudad de Miami, Estados Unidos, después del acoso que los pequeños vivieron en Barcelona, España. Mientras tanto todo indica que sin ella en España, Piqué y su novia Clara Chia tienen el camino libre para hacer su vida con toda tranquilidad, y los medios de ese país ya hablan de sus planes, pero hay uno en el que se hace énfasis y del que no se sabe qué reacción va a tener la cantante que ya está fuera del país. Según Europa Press, la pareja estaría pensando en vivir en la casa que durante 12 años ocupó Shakira. La versión de que Piqué y Clara habitarían en Llobregat, lugar donde se encuentra la casa, parece que cada vez toma más fuerza. Muchos rumores apuntan a que Piqué se mudará a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo hará con su novia Clara Chia, con quien iniciaría una nueva vida tal y como lo había planeado desde hace mucho tiempo, dijo Europa Press. Jordi Martín, que es uno de los periodistas que ha seguido la vida de Shakira de cerca, también la de Piqué y su familia, advirtió que dicha idea ha sido planeada con la ayuda del papá del exfutbolista. Esto en España ha sentado muy mal contra Piqué, pues generaron muchas críticas de los medios de comunicación, que no vieron bien que Piqué y su padre saquen a Shakira de la casa con los niños. En España Piqué está siendo mal visto por el comportamiento que ha tenido todos estos meses con la madre de sus hijos, indicó el comunicador. Clara Chia quiere parecerse a Shakira. Con el pasar del tiempo, los medios y los paparazzis se interesaron en observar de cerca la transformación que tuvo la novia de Piqué, ya que su pelo, su atuendo, su rostro y su estilo luce muy distinto a lo que quedó registrado en las primeras fotos que salieron a la luz. Cuando paseaba de la mano con Gerard Piqué, se le veía con un vestido largo muy colorido, con el cabello esponjoso y maltratado, de cierta forma muy distinta al look que luce hoy en día. Algunas personas indicaron que la relacionista pública accedió a retoques estéticos, además que adoptó detalles de la imagen de Shakira con el fin de imitarla. Los curiosos y usuarios de redes sociales respaldaron lo mencionado por portales internacionales, apuntando a que Clara Chia, si estaba diferente y su cara tenía un toque particular. Varios mencionaron la cabellera que ahora presume, además de los looks y prendas con las que aparece en eventos públicos, muy similar a como lucía la cantante colombiana. Por este motivo, algunos portales webs averiguaron el motivo de la transformación de Clara Chia, la cual estaría enfocada en Shakira y la imponencia que refleja. Dichos medios publicaron que la joven sería muy fan de la colombiana, por lo que su admiración habría hecho que adoptara estilos y looks similares. Clara Chia siempre ha sido fan de Shakira, por lo que ha tenido gran admiración por ella desde que era niña, y la colombiana tiene claro que la joven es una versión inferior a ella, y que Piqué ha buscado una como ella, pero de segunda, escribió un portal sobre esta situación. Pues estas palabras servirían como base para destapar un poco de los comportamientos de la joven. Sin duda este tema de Shakira, Piqué y Clara sigue mucho de qué hablar, y probablemente lo siga haciendo. Pero dime tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Clara Chia realmente sea una mujer transgénero? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video de nuestro canal. Nos vemos en la próxima, y espero que tengas un excelente día.